En este vídeo te voy a mostrar cómo coloco el Flexispot EF1, que es una estructura electrónica para subir la mesa en mi mesa de Ikea. Aquí tenemos la caja, es bastante pesada, pero aquí delante puedes ver que es Flexispot EF1, ese, E-U. Y se trata de esta estructura que ahora te voy a hacer el unboxing. Aquí viene un manual que vamos a necesitar para la instalación, ahora lo miro más en detalle. Y la estructura es en gris. Aquí tenemos los pies, como puedes ver son de un metal bastante fuerte y por debajo tiene estos pies de plástico, que también parece que se puede fijar por lo menos o quitar, pero realmente esto es para nivelar si tenemos algún problema en nuestro suelo. Tenemos dos de ellos, esta debe de ser la caja con la electricidad. Aquí tenemos los tornillos que vamos a necesitar, también con letras, así será más fácil de instalarlo y seguir manual. Aquí algo para cables supongo, más tornillos. Esto es simplemente para enchufar, un cable y aquí esto sería lo interesante porque esto es la unidad donde vamos a poder ajustar la altura de la mesa. Poderás tiene estas conexiones, así que va a ser bastante simple. Aquí también hay letras que nos va a indicar y simplemente será enchufar. Aquí otro cable y dos ángulos en gris de metal. Aquí tenemos una barra de metal. Asumo que será para que se pueda con esto subir la mesa. Y aquí tenemos los pies. Un pie sin motor. El pie por debajo tiene un plástico. Y por arriba unas piezas simplemente para fijarlo. Pero pesa bastante y se nota de alta calidad. Y aquí tenemos otro pie. Y este pie ya tiene incorporado el motor. Y ya veo aquí esta pieza que va a encajar con la barra que hemos descubierto antes. Pero es muy fuerte y pesa bastante. Y además tenemos aquí debajo más piezas de metal. Tal parece que es extensible. Y estas piezas. Y ahora empiezo con el montaje. El primer paso es instalar los pies a las barras laterales. Así que eso es lo que vamos a hacer. Como ves, aquí con la herramienta A, que es la llave Allen, y los tornillos E, vamos a fijar los pies de este modo a las dos piernas. Vale, como has visto necesitamos A y E. En el E ya he sacado los tornillos. Y del A es la llave Allen más grande que viene. De acuerdo, en total ocho tornillos y la llave Allen. Así que cogemos, como en el dibujo, este pie con el motor hacia la izquierda. Y lo colocamos así arriba. Fíjate para que esto esté fuera. Así lo podemos fijar en estos cuatro tornillos que tenemos aquí. Y ya está. Y lo mismo hacemos con el otro pie. Siempre cuando fijas los tornillos, ve otra vez por los demás. Porque una vez que fijas uno un poco más duro, el otro se afloja. Debes de tener todos de la misma manera apretada. Así que ya tenemos los dos pies y piernas montados. Así que vamos al siguiente paso. En el siguiente paso tenemos que soltar en esta barra los tornillos. Y así entonces sacarlo al ancho que nosotros precisamos. Pero la llave Allen de antes no nos vale. Necesitamos una más pequeña. En este caso es la llave Allen del medio. Y ahora podemos estirar. Mirad chicos, esto es la mesa que ya tenía. Este Ikea y donde voy a colocar este sistema. Así que esta pieza ahora la he colocado hasta el final. He cogido dos dedos de anchura. Y también en este lado porque quiero que los pies estén lo más exterior posible. Entonces lo que he hecho es que con la llave Allen simplemente lo he fijado. Aunque no figura porque creo que ya debe de estar fijo. Cuando he levantado esto me he dado cuenta que aquí detrás tenemos una pegatina que pone Max. Y en el otro lado también. Así que ahora lo voy a volver a entrar hasta esta línea. Porque el siguiente paso es fijar esta barra en los pies. Para fijar la barra a los pies necesitamos estos tornillos F, los grandes. Así que colocamos el motor en el lado izquierdo de esta forma y la otra barra en la parte derecha como es el dibujo con esta pieza hacia afuera donde colocamos la barra. La barra tiene que estar así con estas piezas hacia adentro. Así que lo ponemos simplemente aquí encima y ponemos los tornillos a través de los agujeros de aquí. Bien, te lo muestro así en este lado. Simplemente he colocado los dos tornillos. Los he fijado un poco con la mano y ahora con la llave Allen. Y lo mismo haré en el otro lado. Vale, hemos colocado las piernas así que ahora colocamos la barra de este motor al otro lado. Aquí tenemos instrucciones más detalladas pero ahora te lo muestro. Aquí delante tienes una tuerca que lo tenemos que soltar. Simplemente para que esté flojo. Y así podemos sacar este pitón de aquí. Este lo tenemos que meter aquí en este agujero hasta esta arandela. Así que tiene que estar completamente dentro. Ya está completamente dentro. Así que ahora alargamos hasta el otro lado y después lo fijamos. Vale, ahora tenemos que coger esta barra y colocarla aquí en este. Si no nos encaja podemos girar esto un poco para que nos encaje aquí. Pero ya lo he girado y lo tenemos que meter por completo. Y ahora tenemos aquí un pequeño tornillo que también lo tenemos que fijar. Para ello cogemos la llave Allen más pequeña. Hey, si te gusta este vídeo suscríbete abajo y dale al like. Ahora colocamos los laterales como podéis ver aquí y necesitamos los tornillos C. Las piezas son estas de aquí y con los tornillos C. Así que cogemos esta pieza que tiene agujeros aquí, lo colocamos así encima y fijamos desde este lado los tornillos que tenemos aquí los cortos. Y luego lo fijamos con la llave Allen. Y ahora hacemos lo mismo en el otro lado. La estructura ahora queda así. Ya montado. Todo así con los pies. Vale, el siguiente paso ya es colocar la estructura en nuestra mesa. Así que ahora tengo que quitar los pies a mi mesa anterior. En Ikea los pies siempre tienen cinco tornillos así que fuera con ellos. Ya están fuera así que ahora colocamos las piernas, la estructura y lo colocamos encima. Esto, ya está aquí. Así que ahora lo que tenemos que hacer es fijar en estas cosas negras con los tornillos número D. Son estos tornillos aquí, los pequeños. Y los tenemos que fijar en todos estos agujeros. Pero antes lo que tenemos que poner es poner este soporte debajo porque si no, luego ya no lo podemos fijar. Se trata de este soporte en el que antes estaba esta pieza pero ya lo he sacado. Ya he alineado el marco para que esté paralelo en un lado y también en el otro lado. Así que ahora estamos listos para fijarlo con los tornillos. Como puedes ver, ya he fijado los tornillos en todos los lados. También tienes que fijar este y este. Pero ahora lo que me falta es solamente fijar la estación con los mandos. Los mandos los fijamos exactamente en este lado donde tenemos el motor, más o menos ya en esta posición. Ahora ya fijaríamos la barra del medio y también la redonda. Pero como sabes ya lo he fijado del medio, así que solo la barra. Y eso lo hacemos con esta llave. Fijamos primero con la mano y cuando ya va duro, cogemos la llave y tiramos un poco más. Si se gira, toda la barra ya es suficiente. Ahora colocamos las protecciones con los tornillos B. Se trata de estas piezas que tenemos dos. Uno aquí, otro allá. Y simplemente en estos agujeros los vamos a colocar y fijar con los tornillos. Y una vez montado, se queda así en este lado y en este lado así. Y ahora ya colocamos nuestro adaptador que tenemos aquí en el soporte. Aquí lo tenemos y aquí la pieza. Así que simplemente de esta forma lo desplizamos adentro. Para que tenga esta salida en este lado y el cable en el otro. Bien, ahora tenemos que conectar los cables a la máquina principal. Muy importante que lo coloquemos bien. Primero vamos a hacer de motor al in. Aquí tenemos el motor. Está fijado el cable con este celo que lo quitamos. Y ahora este cable lo colocamos aquí en el M1, de hecho. Ahora tenemos que alargar el cable que sale de la caja negra. Y para ello tenemos este cable. Precisamente con este vamos a alargarlo. Y este después echamos en la caja principal. Este es el conector. Lo subimos. Ves que así se puede meter. Y una vez que está metido, fijamos esto. Así está bien conectado. Ahora simplemente cogemos este enchufe y lo fijamos aquí en el DC. Así que así te tiene que quedar la instalación de los cables. Y ahora simplemente nos falta conectar el cable del enchufe aquí a la caja. Y esto ya lo sabrás. Lo metemos y ya está. Ahora tenemos estas piezas de plástico con las que podemos fijar el cable para que no se nos cuelgue mal. Yo en este caso esto lo voy a tener en la parte izquierda donde tengo mis enchufes. Así que voy a fijarlo directamente aquí encima para que salga por detrás aquí. Así que esto es mi instalación final. Y lo he subido aquí en el pie para que luego tenga el cable muy abajo. Y además tenemos suficiente cable para que no haya problema. Ya lo he enchufado, así que toca ahora retirar esto de aquí. Y ya me he puesto que está en 71. Vamos a probarlo por primera vez. Bueno chicos, eso está genial. Es bastante silencioso. Y siempre me dice la altura que tiene. Voy a bajarlo otra vez al más bajo. Que es 71. Pero creo que me va a ser suficiente. Muy bien chicos, esto es el resultado final con el Flexi Spot ya instalado con la estructura en gris. Ya instalado también con el cable en este lado, como puedes ver. Y con todo bien puesto. Así es como se tiene que instalar esta estructura debajo. Y así puedes convertir cualquier tabla de Ikea a una mesa para levantarse con este sistema de Flexi Spot. Ahora puedes ver todas estas instrucciones, por si te interesa, te lo dejo aquí. Vale, pues así queda la mesa ahora. Con los accesorios que suelo tener. Y así por encima aún no hay nada. Pero enseguida te lo voy a enseñar completamente montado. Bien, ya está cambiado. Así ha quedado ya con todo montado. Así es mi setup. Puedo quizás mejorar todavía los cables. Pero así es el setup. Y ahora creo que voy a cambiar esta cajonera para tener más espacio aquí abajo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides de dejar un like debajo. También te invito a suscríbete aquí. Aquí puedes comprar Flexi Spot en Amazon y apoya mi canal. Y aquí te dejo el próximo vídeo. A esto nos vemos. ¡Hasta luego!